Vamos a ver qué publican nuestros famosos en las mismas porque aquí tenemos algunas fotografías y esta que ven es Patti Lescano porque ella sigue entrenando para tener ese cuerpo del deseo ¿Será o no será? Aquí está viendo esta fotografía que ella comparte en sus redes y pone por acá, poquillo a poquillo vamos agarrándole el ritmo al gimnasio en el que está participando por supuesto y ahí está su entrenador que la está supervisando para que haga las cosas de la forma correcta y pueda llegar entonces a esos cuadritos que quizás quiera ella tener No, sí, y entonces ahora con esta moda hablando de Irene casualmente o sea la gente no se tiene alza pesas y tira cuerdas hacia lo loco eso es supervisado Irene misma es la que me contó que ella una vez como que tuvo un problema en el cuello son unas de locos así que Patti muy bien asesorada sigue así con el muchacho al lado diciéndole qué hacer y qué no hacer pero oye, esta foto también compartida el día de hoy por Amanda Lucci y pone hashtag sick face o cara enferma pero ya mejorando hoy me tocó entrenar con Walter brazos y abdominales buen training en el mejor lugar y aquí la ven también entonces bien asesorada nuevamente y como ya dije a Luchi Herrera sí, oye me encanta la tonalidad que están tomando sus pelos tiene como el azul hacia el morado sí me gusta sigue así está muy bonita hoy otra también que se atreva a los cambios de los colores vamos entonces a te cambié el nombre te acabas de dar cuenta vamos a entonces a ver más fotografías de las que nos encontramos en lo que fueron nuestras redes sociales y había uno que estaba mi amor disfrutando como que de unos masajes o una cosa así cerrando la agitada semana con un profundo masaje relajante en serio que se quedó dormido ahí lo vieron que más o menos como que se quedó dormido con las piedritas y todo esto en su espalda ahí ven como va agarrando formita los musculitos oye es amarillo amarillo estamos viendo más cuerpo tuyo oye primero el calendario que vi la foto ayer no te creas todos la vimos y ahora esto amarillo sigue así amarillo está dándolo todo que le dé oye que muestre lo que tiene Katy oye y vamos a pasar a la siguiente foto y esta fue compartida por Analia Núñez y pone seamos felices total locos ya estamos y aquí comparte una foto con su esposo ella está de viaje creo que es en Bogotá creo que se fue a Bogotá aquí deberá decir si está en Bogotá como un paseo romántico esposo ella y su esposo ya creo que dejaron entonces a Ariel en casa tranquilita después de tanto que inventaron que se habían dejado y todo ahí está reluce el amor señores eso es lo más importante dentro de todo otras fotografías también que nos encontramos en nuestras redes sociales y vamos a verla por acá porque es algo que posiblemente puede estar haciendo María Isabel por supuesto como la ven acá ella es presentadora en MOL TV y aquí comparte esto que se viene algo bueno bueno por ahí y entonces es un Photoshop time vamos a esperar entonces a ver que nos cuentan sus redes sociales que será lo que está trabajando será entonces algún nuevo programa algo de otro proyecto ella yo sé ella me contó que ella ya desde hace ratito ella tenía ella tiene red carpet y ella tiene otro proyecto que ya viene bajando creo ay no va a ser ella no tenía un proyecto como ella no tenía un programa como de algo de baile de esto bueno creo que tiene algo que ver con eso creo que tiene algo que ver con eso creo que tiene algo que ver con eso María Isabel de hecho ella creó esta mecánica del dive beat para mantenerte en forma y hacer ejercicio de una manera divertida trabaja en red carpet está ahorita mismo en Rock of Ages ah no ya se acabó ya se acabó el 28 ay pero bueno entonces súper dinámica súper multifacética y hermosa María Isabel que es la hija de Lisette con Dacín porque no lo sabían en casa pero